Paisas, les voy a contar una historia muy encabronada, ¿vale? Hace años conocí a un camarada que andaba en los malos pasos, pues. Y me contaba historias de cómo, de lo que se dedicaba. Él era sicario, allá de Michoacán. Bueno, la voy a contar porque ya le pedí el rastro y, pues, así ya no me ve bronca. Resulta que una historia más interesante, más o menos, que sí me cuadró, fue esta. Dice que en un día cumplió año su patrón. Y, pues, ya ven que los patrones se relacionan con pura gente del mismo ambiente. No llegaban. Llegaban los pinches, esa pinche gente, pues, los narcos con carros del año de regalo. Caballos finos, sementales, tanta madre, ¿vale? Dice, no, dice yo nomás. Pues, era mi, yo estimaba mucho a mi patrón, pero no tenía demasiado dinero, pues, para llegar con un regalo bueno. Nomás miraba que llegaban todos con esos regalos tan caros. Y, pues, decía yo, pues, ¿qué chingón le puedo regalar a yo? Y se acordó, se acordó de una persona, de un enemigo del patrón. Uno de aquellos cabrones que dice que lo estorbaba demasiado. Que se desaparece. Estaba siendo guardia el cabrón. Dice, estaba siendo guardia, dice. Que me desaparezca y que me voy a buscar a aquel cabrón a ver si corría con suerte para encontrarlo. Él sabía que iba a tener muchos guaruras. Pues, fue su suerte que nomás llevaba como a dos, tres cabrones, dice. Lo cazó. Enfrente de la gente, dice, lo mató. Tuvo suerte el cabrón, dice. Se corrí con tanta suerte, dice. ¿Está listo o qué? Con una descarga me chingé a los tres, dice. Agarré al patrón, al pinche enemigo de mi patrón, dice. Le echó la caguela, dice. Contento, dice. Venía yo bien contento cuando voy llegando a las... A la fiesta. Mi patrón ya me tenían encañonado. Que dónde, hijo de mi... Dice, ¿dónde andas, hijo de tu puta madre? Dice, a veces se hablan esos cabrones, dice. 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 Dice, ¿por qué abandonadas tu puesto, cabrón? No, y empezó y dice que... Pues, cuando me venía que me tenían encañonado, creí que me iban a disparar a estos cargos de la chingada. Y le contesté al patrón. Con calma, dice. Fui a buscar su regalo, dice. Dice, mira acá, listo, con una pinche emoción abrí la cajuela de... De mi carro, dice. Mire, patrón, aquí le traigo su regalo, dice. Abra la cajuela, usted mismo, dice. Esa es la sorpresa. El patrón, cuando miró al enemigo, dice, muerto, dice que... Que fue el regalo más bonito y creo que hasta el más caro. Que nadie le pudo haber regalado, dice. Lo abrazó y lo... Se lo presentó a todos sus... A todos sus socios. No, ese cabrón paraba el pecho. Así como el cochiloco parando el pecho. Pinche historia cuando me la narró, vale. No, vale, que tanta pinche emoción. Así es, paisas. Pero no se crean, ese es un corrido muy bonito, vale. De los cadetes de Linares. Se llama el que regalo, caro. Chingón el corrido. Lástima que hable de mucha violencia. Ahí los miro, paisas. Y fíjense el pinche clima que tengo ahora. Adiós. 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 Adiós.